¡Ey! ¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiradera, bienvenido a otro día más, otra lección más y traemos algo fresquito, algo recién salido del horno. Caliente como una perra. Tiago, Trueno, salimos de noche, vamos a ver qué tal este perreo, reggaetón, lo que vaya a ser, porque ya vi el preview y dijo algo, Trueno, papá, que vamos a traer el himno del verano. Bueno, verano ya poco. Bueno, ahí empieza, creo. No sé. Bueno, no sé. O se acaba. Yo creo que empieza. Vamos a ver. Boca, Boca Juniors, aguante el River. Aguante Boquita. ¡Aguante el River! Gallardo, boludo. ¡Oh, cool, Cuchy! Ok. Se vampan a algún lado, Trueno le dice, eh, tiaguito, vámonos, vámonos. Que no pago. Que no pago. Que no pago. Que no pago. Muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas. Hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana. Oh, claro, allí van a ir. Muy HD como para poder verse en esa tele, pero vale. Sí, que es verdad que... La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio turdiéndome, lo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando en los coches, los matos encendía... ¡Ojito! ¿Cómo empieza esto? ¡Quita los subtítulos, por favor! Pero empieza bien duro. Vale, están en una gala de premios, premios para la música urbana, está todo el país viendo... Es un perreo frontioso. Sí, es un perreo de que lo logré. Sí, me acabo de sacar esa palabra de... vamos, de bajo del rumbo derecho. La usamos, la registramos. Registrada por Radio La Tiraera. Fronteo... ¿Cómo has dicho? No, perreo frontioso. Perreo frontioso. ¡Ey! ¡Nitquila por allí! Aparecerán varios artistas del panorama. Montegrande la boca, ¿ok? Aparecerán gente ahí de... claro, de los premios al final. Sí, de repente Ibai, el que entrega el premio, te imaginas, no me extrañaría. ¿Por qué? Pues mola. Un presentador... Como mucho Coscu te lo acepto. Un presentador gordo siempre llama la atención. A ver... Desde lejos. Talento de barrio me siento el Dabby. ¡Oh, papá! ¡Ufú! ¡Qué bueno es el bandito trueno, tío! ¡Qué bueno está esa barra, tío! ¡Muy bueno! ¡Dios! ¡Aaah! Ese es muy bueno. Me está gustando mucho este flow. Sí, sí. Está bien... Bien fresh. ¡Los días! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los días! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! Que bueno, que bueno, que bueno Perreo duro No, está bien, está bien Argentina está demasiado activa en la música Y que sigan aquí, así es lo mejor Y bueno, Tiago y Trueno Tienen un talentaco brutal Ah, sí, sí, los dos, es que además los dos Y tienen años por delante Mira el flow de pelo que llevan Todo igualico Flow, ojito, se va a pegar esto por allí Ojito, ojito, tío Vaya barra se están tirando, eh Pero un flow increíble Pero es que están tirando Como si nada, y les queda brutal el flow, tío Sí, 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 tal cual Se escaparon estos fucking animales Sí, son unos gorilas, tío Ey Uff Dios, qué temazo, tío El coro, tío El maldito coro, tío Me voy a prender un porro después Y me la voy a escuchar Es de una El coro Es brutal esta canción El coro es increíble Que puto psicópatas Qué psicópatas, tío Madre mía Ah, maldito De locos Maldito temazo, tío De locos Es que Argentina De verdad os lo digo Argentinos Eh Os chuparía Estáis en vuestro pick Sí No, ahora mismo Argentina está en De la música urbana Tomás alto Está en su pick Sí, sí, sí Y aún queda Porque estos artistas son muy jóvenes Y los que van a salir Sí, es eso, tío De aquí cinco años ¿Cuánto tiene Trono? ¿19, 20? Sí, tiene un poquito más que yo O mi edad, diría Sí, es que es algo así No, es de locos Es de locos, tío Parece como un dinosaurio Escapado del zoo Aunque los dinosaurios No están en el zoo Trono parece que tenga Hasta menos de los que tiene Sí, parece 17 Sí Parece muy joven Y no, brutal la canción Me ha gustado mucho Un perreo así De vez en cuando Viene bien, eh Es como un Un hot dog De vez en cuando Con mostaza Entra bien ¿Cómo era perreito Frontioso? Pereito frontioso Bien, eh Bien allí Si te ha gustado la reacción Y la acción Pues tú Tienes que reaccionar Dándonos un like Comentando algo Suscribiéndote Siguiendonos en Instagram Y siguiéndonos en Twitch Ya si te puedes suscribir A Twitch Te chupo la verga Pero muchas gracias Gente guachos Nos vemos